El 2020 podría ser un año electoral y en el que se podría resolver la crisis en Nicaragua, según el vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Este año puede ser un año preelectoral o puede ser un año electoral. Si aquí el gobierno realmente entiende que hay que acelerar los procesos democráticos en Nicaragua, hay que acelerar un proceso electoral que le cree condiciones a este país para que este año 2020, que si es un año electoral, se puede comenzar a mandar señales positivas a la economía. Pero si es un año preelectoral, donde no se avise nada, entonces estás hablando de 2021 y la economía va a seguir cayendo. Yo creo que la economía no aguanta realmente en que muchos oficialistas del gobierno digan que aquí todo está normal, que todo está bien, que la economía está creciendo. Eso es pura mentira. Uno lo ve realmente con lo que está pasando. Nicaragua está clasificado como un país de alto riesgo. Ya hay transacciones, después de la decisión del Ex-Inbank, que hay países que ya no quieren hacer transacciones con particulares aquí en Nicaragua. Yo tengo un caso de un amigo que le regresaron los dineros de China porque le dijeron que ya no podían mandarle el producto porque Nicaragua era un país de alto riesgo. O sea que tal vez lo hiciera por otros países a nivel de Centroamérica. Eso te da una idea de los niveles en que hemos llegado como país. Y la única forma de poder recuperar la confianza otra vez en la comunidad internacional, de recuperar la confianza en los nicaragüenses, es que realmente nosotros nos enderecemos por donde tenemos que enderezarnos. Realizar inmediatamente en este primer trimestre las reformas electorales, para que ya todo el mundo esté claro cuáles son las reglas del juego, siempre y cuando hayan señales positivas también. O sea, aquí hay que cambiar a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Aquí hay que por lo menos asumir las reformas electorales necesarias, básicas y prioritarias para un proceso electoral que sea con garantía de los nicaragüenses. Entonces, si aquí no hay señales, Nicaragua va a ser un país que va a seguir como ha venido, ¿verdad?, en el declive, que verdaderamente la inversión nacional y extranjera no va a seguir viniendo, más bien va a seguir disminuyendo. Va a haber más desempleo, va a haber más pobreza, la condición económica se va a tornar muy complicada para los nicaragüenses, la delincuencia va a aumentar, porque esos son los síntomas que se dan cuando una economía comienza a caer. Y si no hay verdaderamente una conciencia clara del gobierno, vamos al desastre económico en este año 2020. Pese a las críticas de división en la oposición, Bermúdez indicó que los partidos políticos adversos a Ortega están preparados para enfrentarse al FSLN en elecciones cívicas y transparentes. Sí, yo creo que sí. Mira, aquí hay mucho, hasta Daniel Ortega se atrevió a decir que querían que adelantaran las elecciones, pero no estaban listos, él iba a ganar, no es cierto eso. Aquí estamos preparados los nicaragüenses. Aquí, verdaderamente, lo que pasa es que como no se ha definido realmente si va a haber un adelanto de las elecciones, entonces, lógicamente, no puedes hablar ahorita de un sistema de coalición, una alianza política fuerte, y comenzar a elegir a los candidatos. Pero mientras no haya eso, es locura estar eligiendo candidatos, pensando en candidatos en este momento. Yo creo que lo primero es ver las señales positivas de unas reformas electorales. Y yo sé que inmediatamente el nicaragüense y los demócratas nos recomponemos rápidamente y nos ponemos en fila hacia una gran alianza para ganar un proceso electoral en Nicaragua.